Hola usuarios del Youtube. Ayer por la tarde después de llegar de un torneo de Yu-Gi-Oh, me entero de que Youtube cumplió su promesa de joderme por todos sus medios. Y en eso encuentro de que en bastardizado me canal. Esto me jode mucho. Que mierda al principio me valía mierda, joder a quien mierdas le puede importar eso, cuando te ponen de ejemplo canales con diseño beta y eso claro explotando al máximo esas capacidades. Pero que mierda me encuentro de que esas mierdas que tanto prometían se fueron a chingar más que a su madre. En fin, en resumen un mal día. Perdí el torneo de Yu-Gi-Oh en la cuarta ronda contra un gilipollas con un day de gollos. Me jodieron mi canal y por si fuera poco me entero que no es solo conmigo, el pedo esto es a nivel mundial y todos los canales se están volviendo mierda gracias a estos nuevos diseños. Joder como dice Kurosaki. Hay que adaptarse en vez de quejarse. Bueno cambiando de tema informo que ya libre los exámenes mensuales de la preparatoria a la que asisto, y al fin mi horario se estabiliza de nuevo. Y como sabrán estoy trabajando en unos proyectos personales. Un manga en pareja con un compa, y una serie corta por mi cuenta. Estimado esto, puedo decir con seguridad que el capítulo 1 de mi manga la serie saldrá en un par de semanas, claro si todo sale bien. Y después de que mi compañero salga de unos asuntos que no lo han permitido desarrollar bien el histori-board del manga comenzaré a ilustrar según sus especificaciones. Ya con toda esta mierda aclarada me gustaría anunciar que por el momento la salida de la tercera parte de mi especial de Bakuman tardará un poco, pero por otra parte bien, en estas semanas el manga de Bakuman ha avanzado mucho y eso me permite criticarlo de una forma más objetiva. Así que con todo eso aclarado me dispongo a plantear para lo que decidí hacer este vídeo. Como muchos sabrán un loquendero ya muy popular sacó un vídeo en el cual les daba la oportunidad a sus amigos, suscriptores y usuarios de hacerle una serie de preguntas. Claro me refiero al Anticrasto 2008. Y para esto como me pareció muy buena idea y además hay un chingo de hijos de la concha de su madre preguntando, como pongo el logo en mis vídeos, como descargar mangas, como ver mangas, inclusive un wey me pregunto como leer mangas en internet. Mierda, si eso no es pendejismo yo no sé que lo es. En fin esto y otras preguntas serán respondidas en un vídeo. Para ello, me gustaría que si quieres que yo el gran y acojonante jerdor te conteste algo, lo que sea, en serio vale verga a lo que preguntes yo gustoso lo contestaré en un vídeo. Solo debes de escribir tu pregunta o preguntas en un mensaje privado, en la parte de asunto escribes la palabra pregunta, y obviamente en la parte de mensaje escribes tus preguntas. Puta madre te la paso que no sepas leer mangas en canime, pero no creo que estés tan pendejo para no saber escribir un mensaje privado. En fin, de una vez aclaro que por más acojonante que sea tu pregunta y no esté en mensaje privado no pienso responderte una mierda. La fecha límite yo la decido, con todo eso aclarado me dispongo a seguir dibujando, y por qué no, a leer un buen manga. Lean mucho, hagan caso a sus padres, no acepten marihuana de proveedores desconocidos, y sobre todo recuerden, que si de verdad se hacen llamar otakus sabrán que son los géneros moe, y guru. Me caga que se la pasen jodiendo pseudo otakus de fanboys mientras ellos ni saben una mierda de géneros y subgéneros de anime y manga. Y peor aun cuando los pendejos no han leído más de 4 mangas en sus vidas y ya se sienten los muy pinches sabios en materia otaku. Bueno, eso fue un mensaje para un cabrón que se siente superior a mi por ver anime. Así que esto no te lo tomes muy personal. Pero si te haces llamar otaku no basta con ver anime. Pendejo. Joder que por eso mismo yo no me hago llamar otaku. En fin saludos a todos, en especial a el sin 95.087. Cete acabo de ver sus vídeos y están bien de puta madre. Y claro a DBP89 que su último vídeo en el cual reseña a South Park estuvo acojonantemente bueno. En resumen esto fue un vídeo muy mierda pero de algo sirve. Nos vemos en otro vídeo. Chao.